Buenas noches, gracias por mirar el canal de Ichimoku Fionacci en YouTube y en el Facebook. Hoy es 2 de abril y vamos a ver el análisis que tenemos para Pampa, el papel local, el del Merval. Pampa viene claramente haciendo una curva alcista inequívoca donde prácticamente tuvo muy pocos y pequeños intentos de violación. Como siempre me gusta tirar un, como decimos en la jarga, un Ichimoku para ver rápidamente cuán cerca o lejos estamos de la nube, no dudo que estamos por arriba de la nube. Y acá estamos, ven lo que les decía, estamos siempre a partir de acá, que fue el último punto de intento de violación de la corriente de la tendencia alcista. Ichimoku, la nube quedó siempre por abajo y en estos momentos estamos a medio camino. Como regla general, cuando nos alejamos mucho de la nube, en el camino alcista, prefiero vender, porque sé que en algún momento va a acercarse, por lo menos a la línea de media móvil de 30, que es esta azul, perdón, sí, de 30, que es la azul punteada. El papel en general siempre toca la de 20 y la de 30 inexorablemente y a veces la de 50. Cuando viene con fuerte tendencia alcista con que toque la de 30 y rebote, ya estamos en posición de comprar. Bueno, esta es la tendencia semanal con un RSI superior a 50 y con una tendencia en el DMI que no es muy fuerte, porque estamos en 21 puntos, me gusta estar arriba de 25. Pero si se fijan, la línea verde del indicador del índice de dirección positiva está mirando para arriba, así que tenemos que lograr que llegue por lo menos a 50 puntos, que son los máximos que siempre dio. Vamos al análisis ya del día a día, del corto plazo, y acá tenemos un papel que sigue estando siempre por arriba de la nube, varias veces la intentó discutir, básicamente esta, esta fue la peor parte que corresponde a enero de este año, o sea, el periodo posterior a la asunción del nuevo presidente de Macri, pero bueno, acá vemos una recuperación a partir del día, del mínimo que hizo el día 22 de enero de este año, que llegó a valer 9 pesos con 86 centavos, a partir de ahí vemos que hay un incremento del volumen, atraviesa la nube, y llegamos a un valor de 14, donde vuelve a ser discutida la tendencia, y ahora sí, definitivamente podemos decir que establece, acá tenemos un, perdón, acá tenemos un mínimo, acá tenemos otro mínimo, acá tenemos otro mínimo, superior, y tenemos un máximo, que es el que tenemos que superar, para decir que estamos retomando, en el, en el diario, en la compresión diaria, la corriente, alcista, con llegar a, a superar, el valor de 14, ya estaríamos más tranquilos, está saliendo de la nube, está luchando contra el span A, va a pasar los, 13 con 16, yo puse 13 con 10, como valor de referencia, arriba de 13 con 10, es momento de compra, es decir, cuando supera este valor, el papel está, en muy buenas condiciones, el RCI está en 51 puntos, y la tendencia, si bien es leve, pues estamos en 12 puntos, tenemos el comienzo del verde, acá está indicando el comienzo del dominio de los osos, recuerden, 13 con 10, es el punto por arriba de los cuales, del cual podemos agregar, en el primer recodo que haya, agregar papeles, si es que todavía no entramos, y tener como valor de referencia, superar los 15,04, esto es todo, les agradezco, y si les interesan, suscríbanse al canal de Ichimoku Fimonachi, buenas noches.